¿Seguiremos también con otras iniciativas en otras áreas? Sí, bueno, nosotros tenemos participación en festivales, en grandes eventos, participamos en la Feria del Libro con sus escritores. ¡Ah, qué bueno! Escritores ya afirmados que tienen libros traducidos en castellano, trabajamos con el Festival de Buenos Aires, el Festival del Teatro de Lanza, y este año festejamos también los 100 años de nacimiento del maestro del cine italiano Federico Fellini, donde hay todo un paquete de iniciativas de varios sectores, sobre todo en el cine, porque en junio vamos a traer una diseña de cine muy consistente y amplia del maestro de la sala de Buones, junto con otras iniciativas también. Tenemos una muestra en el estudio de arte decorativo en agosto, bueno, con distintos elementos que es sorpresa. ¡Ah, bueno! ¡Qué bueno! Bueno, todo acceso a todo este tipo de actividades lo tenés siendo socio. Y sigue también en Formate y en Papate, si quieren ir a estudiar, hacelo acá. Todos son profesores italianos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!